Música y la bong al hui ajá y este y el hui pues hablo con estos chavos y este pero ella me ha dicho bueno vamos a montar un mercadito ella tiene una galería y la casa yo andan estaría bien con mucha discusión los que pasen la cepa pues ya estaría mi padre ella de hecho y ha hecho con droga y todo pues chécalo ahí como se llama busca en instagram se llama candil de la calle y ellos son los que hacen esta cena y están muy interesantes igual también les puedes ofrecer tu producto a la chava es muy caro cobrábamos muy caro y ya tenemos más de la visita y les dan creo que no sé es como dos copas de vino y si quieren más vino pues ya se les cobra parte y si quieren más agua por respecto se les cobra aquí van a hacer las quemas nada más pero no sé si no tienen que ir todo para que entonces el suyo ponga obviamente yo voy a comprar una poca y en el negocio un poquito en el negocio y 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 ¡Suscríbete al canal! El pedo, ¿sabes cuál es el problema de ahí? El pedo, ¿sabes cuál es el problema de ahí? El pedo, ¿sabes cuál es el problema? ¿Ya estás en vivo? No Llevas horas en vivo Van a disculpar que este diantre nos hizo el favor desde que estaba yo comprando mi pozo Están diciendo ahí, háganlo Para Julio Ay, Iván Ay, Iván De veras, por Dios Pues bueno, ya estamos aquí en el chisme, chamacos Ya estamos en el tianguis turístico Ahí están las celebridades, el VIP Le voy a levantar el, ¿cómo se llama? El dron Háganle cuenta que es dron Bueno, pues buenas tardes todos La verdad que ayer me ayuda Muy complacido De que nos honra y con su presencia, tantas personalidades Un arrastrado, la presencia del general embajador de la India Que está de visita aquí La licenciada Mayra, de todos los de la India Les platico, chamacos Ahí está hablando el mero mero director de turismo José Nieves Sí nos estamos echando un pozor Es que no se escucha pues Porque él no tiene micrófono Ya está el chisme ahí enterrado Ahí abajo de mí Pero bueno, sigan viendo Ahorita nos vamos a dar una vueltecita Porque vale la pena Luego dice la gente No ves que estamos con no hay nada que hacer Ay, qué aburrido Y por qué vives en Villahermosa Hay mucho que hacer en este estado Hay mucho que recorrer Hay muchas cosas que necesitar Y este, ya Ya, ya vas a trabajar Iván Que bueno Siempre trabajo Ponle ahí, a ver, vamos a ver qué dice A ver si se alcanza a oír este nombre A ver si se alcanza a oír este nombre Y vamos a ver qué dice por inaugurado el tianguis turístico va a estar aquí estos tres días jueves, viernes y sábado van a estar aquí, hay productos hay mucha, para que vean toda la oferta turística que tiene nuestro maravilloso estado de Tabasco, Chabacos no se lo pueden perder, estamos aquí en el Museo Regional de Antropología aquí en la explanada del Museo Regional de Antropología yo no suelto mi vaso de pulsor porque en estos eventos uno tiene que estar bien veo mucha gente de nacionalidad rara había ahí como un señor hindú, acá hay varios de ojitos rasladitos está bien que hayan invitado así a gente ahí nos vamos a echar un arrocito al rato vente por acá ve quién está aquí la famosísima Claudia no se lo estoy guardando Iván oye mana platícame un poco del tianguis turístico oye toda la oferta turística de Tabasco aquí cuatro días para que la gente venga arme sus vacaciones pero sus vacaciones en Tabasco se hace por primera vez creo que es un buen momento para conocer nuestro estado para amarlo más de lo que lo podemos amar y para penetrarnos hasta donde se pueda y llenarnos de verde y todo lo azul que se pueda a la verde oye y dime una cosa mana pero aparte de la oferta turística también veo que hay productores y artistas tabasqueños hay artesanos hay gastronomía están los municipios con su propuesta turística y yo creo que abre un poco el panorama a todos los ciudadanos de donde podemos ir en estas vacaciones y en todas las vacaciones porque no es solamente ir lo más cercano a Tabasco sino luego decimos luego decimos es que no hay nada que hacer en Tabasco que cosa si, si hay pues nómbrame cinco lugares que digas tú nadie se la sabía esta pero tienen que ir por ejemplo el avistamiento de aves en los pájaros en Jonuta que es un nuevo lugar está también los girasoles en Balancán está también Playa Chambor en Frontera bueno en el municipio de Centla además de las playas que ya conocemos como Miramar Valle Encantado ah padrísimo todo lo que es las rutas que tenemos y bueno ya te mencioné unas que más quieres pues si pasé hay hasta pasé con huevos lugares turísticos aquí en el estado solo es cuestión de decidirse y salir y a nosotros que no nos cuesta tan caro pues que no tenemos que viajar pero el que ve a viajar créanme que vale la pena porque si el infierno verde tiene mucho que dar así es hay que darse la vuelta y hay que enamorarse en base de Tabasco con chorcito y bien ligerito pero hay que venirse a enamorar de Tabasco así es vamos a ver vamos a ver que hay vamos al chisme ven para acá ahí está Manrique ahí está Manrique 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 pero aquí vamos entrando les digo mira ah joder aquí están nuestros amigos del yuncá mira chuleta ven hijo ven 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 diablo traen si este es del yuncá ay Dios que es eso están vendiendo huevo de lagarto o que ve ah es ay Dios lo moviste y te juro que pensé que estaba vivo el desgraciado ay hasta se me atoró el chisme te voy a matar ya va a ver estamos viendo el proceso aquí de a la bestia por poco me da un paro cardíaco por Dios que sí que horror el desarrollo embrionario del cocodrilo desde los huevos hasta hasta que cocina el cocodrilo durante 85 días y acá ve allá está el pequeño ve cuánto mide este mide 280 cuánto el kilo no es cierto no es cierto no es cierto cómo crees oye a la madre eso es que lo movió así nada más vi donde se movió la cola y si lo traen vivo padre querido oye y aquí están fotos del yuncá vienen del yuncá acá vienen mis comadres vienen de acá del yuncá hemos estado en el yuncá como no es un lugar padrísimo es un este pues como zoológico abierto para toda la gente este que puede ir está por ahí por el aeropuerto pero si es un lugar que se la pasa a uno bien súper a gusto pues bueno vamos a seguir vamos a seguir dale qué susto me pegué que no dije grosería porque y ahí que deja de andar viendo cosas raras hombre qué es eso eso es un nido de qué hija de colibrí este es un nido de colibrí y lo estamos comparando contra el huevo de de un avestruz entonces el huevo más grande que existe contra el del ave más pequeña que existe no manan ni un gramo de longaniza para hacerlo con el huevo de longaniza ya casi te cabe un pedazón de un kilo de longaniza con un huevo exactamente 24 huevos de gallina con eso haces ya una tortilla española con papas uno y ya o sea que es bastante todo el colesterol no te vas a comer toda la tortilla tú solita mana pero está mira está coquetón qué huevotes los del avestruz vamos a seguir con permiso nos estamos viendo vamos a seguir por acá porque hay harto que ver chamacos este deja no no la quiero tocar oye esas tus cosas raras Iván por favor todavía que dejas abierto esta onda todo el mundo viendo ahí como me atoro con el pozol y ahora qué vamos a pasar no vamos a pasar ve turismo de aventuras que se puede hacer aquí también en el estado harto lugar donde hacer turismo de aventura así se saluda la gente aquí es fraternal es fraternal mana paso contigo prensa prensa 20 o 20 mira tenemos mira nomás qué cosa tan bonita ve tenemos una muestra fotográfica ve este lugar qué bonito reflejos divinos como estas como estas tenemos hartas aquí en el estado esta no sé de dónde es pero bueno me van a regañar la gente que no sepa yo de dónde son cueva de las sardinas ciegas esta es Tentacotal para chamacos tenemos que ir allá se pone aquí están a uno de los artistas que tomaron esas fotografías Felipe ok gracias Felipe es este Felipe Sánchez Zacarías así es oye esa de quién tomó esa de la iglesita de allá cuál es tu nombre Jorge Márquez dónde es esa iglesita Jorge esa iglesia es del señor de Tila en Balancán pues mira hemos estado viendo su trabajo muchísimas felicidades gracias por por retratar tan bonito este nuestro estado seguimos adelante aquí están van a estar aquí los tres días claro que sí así los tres días qué bonito es que la gente les diga no acá padre está todo conozco yo sé yo sé yo sé oye gracias con permisito pues aquí están les digo aquí mismo pueden venir a ver este con los artistas platicar con ellos nuestro nuestro se llama el cruce de las ilusiones pero les voy a explicar una cosa debido a las inundaciones esta parte de aquí que une a la parte del parque se la pasa ya inundada ya es así como que es como ese es el santuario de los cocodrilos ahí vas a ver dos o tres entonces pues si es una ilusión ya cruzarla porque por aquí ya no puedes pasar pero por acá sí puedes llegar por el otro lado y por lo menos asomarte son cosas lindas que pasan en el estado hola Manrique ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué haciendo por acá? pues estamos ahora sí que disfrutando de este tianguis que es una muy excelente idea valga la rebusnancia dado que se promueve nuestro estado estamos muy felices de que el gobierno del estado y en especial mi querido amigo Pepe Nieves esté haciendo estos eventos vale mucho la pena promovernos y sobre todo porque tenemos mucho arte tenemos mucha cultura nos la debemos de creer que tenemos producto porque muchas veces muchas veces nos entra el complejo de inferioridad y decimos pero si Tabasco no es turístico pero ¿cómo? que es que no hay nada que hacer ¿qué vas a ir a hacer a Tabasco? muchas veces el mismo tabasqueño nos traicionamos de esa manera así de vas a venir a Tabasco que vas a hacer acá así es y créeme que yo he tenido hasta discusiones con amigos antes de ser servidor público porque pues siempre hemos promovido nuestra cultura nuestros lugares nuestras tradiciones nuestra gastronomía y les digo es que tenemos mucho potencial ¿pero dónde o qué? aquí hace mucho calor bueno pues sí hace calor pero también tenemos naturaleza tenemos garzas tenemos lagartos tenemos cascadas tenemos lagunas tenemos exuberancia tenemos ese paisaje hermoso todavía el día de ayer hablaba yo con un argentino este y me decía que cuando venía en el avión se quedó asombrado de los espejos de agua de Tabasco dice esto es una fantasía hay una anécdota por ahí que una vez me contaron venía mi mamá o mi papá no me acuerdo quién venían al avión venían con otro se bono y el avión donde va a aterrizar porque no no hallaban la puesta entre tanto verde y entre tanta agua que hay pues bueno Marrique muchísimas gracias tu lugar favorito tu rinconcito favorito de dónde Tabasco cualquiera el que se te ocurra de cualquier municipio bueno el Tomás Garrido la verdad la laguna de las ilusiones es una fantasía así es así es pues muchas gracias a ti ahí luego cuando cantamos un día de esto sale pues bueno chamacos en el tianguis turístico tenemos artesanías aquí están desde Paraíso el ayuntamiento de Paraíso artesanías paraíseñas el Yagual mana cómo estás bueno buenas tardes buenas tardes aquí mira de concha si tenemos aretes tenemos este de coco tenemos los aretes de uva de playa todo es todo es natural hecho a mano también tenemos los collares tenemos las escamas también de de sábalo en en aretes y también lo tenemos en collar y también tenemos llaveros todo está hecho a mano todo lo que es conchita perlas y piedras todo está hecho a mano pues ahí están desde Paraíso artesanías el Yagual está vendiendo aquí todas sus artesanías aretes llaveros encendedores todo hecho con toda la naturaleza que nos brinda Paraíso mana muchísimas gracias con permisito oye chocolate citlali está aquí con nosotros estos esta onda el cacao garapiñado chamacos se los súper recomiendo es cacao con azúcar pero te pone una de estas un puñadito de estos cuando te sientes así medio son son esta onda te levanta durísimo ahí está chocolate citlali tienen el cacao garapiñado tienen también su avena con cacao y chocolate en presentación para mesa y para comer así nomás vas a ver oye pues están las artesanías ve acá están otra vez los jabones artesanales mira los juguetitos de madera ¿de dónde vienes mana? de Cunduacán de Cunduacán unos juguetes artesanales de madera que son una chulada este desde Cunduacán vienen para acá con nosotros también tienen este cerámica pintada la cabaña de Yepeto y mira qué padres están estos ve ah jodelo mira qué bonito ve tan re bonito bueno acá está mi comadre la que hace el jabón de coco del señor coco tenemos ve de arándano con mora este con cómo se llama esto con chanácar este coco con azufre este debe ser buenísimo para el carbón con azufre el de morita oye este de de coco con azufre debe ser bueno para los que tienen acné ¿verdad? para todos tiene la capacidad de absorción el 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 huesito no te vayas a beber mi pozol espérame no te vayas a beber mi pozol cuando toque tu piel va a abrir el poro y ahí empezamos a trabajar en mal olor en bacterias en hongos en puntos negros por ejemplo este de morita ¿para qué sirve? la morita es rico en antioxidantes combinado obviamente con el aceite de coco pues es reconstructor de células es un jabón completo un coco tiene muchísimas este ¿cómo se llama? mana muchísimas gracias te lo agradezco eso es lo que me gusta venía a los tianguis que luego salgo regaladísima oye es tan importante hablar de todos los beneficios que tiene el coco el aceite de coco también platícanos un poquito del aceite de coco en qué uso podemos tener aparte del comestible ok es comestible todo el aceite de nosotros es comestible el 47% es ácido láurico igual o similar a la leche materna reconstruye células para adentro o sea si lo consumes está comprobado que triglicérigo y colesterol trastornos menstruales tiroides Alzheimer escoterapia necesito un litro de esos ahorita ahorita y de moda la cosmetología pues obviamente lo ocupan para la lacina colágeno el cabello es sedente cultivador es microbiano a mí me encanta para desmaquillarme me encanta utilizar el aceite de coco y no me queda grasosa la cara ni me saca es una cosa bellísima oye y también este jabón señoras y señoras el jabón de coco de castilla ya este tú estabas en Comalcalco si ahí ya ya me estuve bañando con mi jabón de castilla que me encanta hasta el pelo me lo lavo con el jabón de castilla porque es buenísimo decías que es hasta como se llama esto para la caspa es bueno para la caspa como es microbiano y bacteriano incluso hasta para los niños así es este y vuelvo otra vez a lo mismo la diferencia de las de los jabones nosotros es que nosotros tenemos nuestra propia aceitera y todo el aceite es extra virgen viene completamente natural y ahí hacemos todos los jabocitos desde Comalcalco aprovechen que aquí van a estar los jabones de veras no es muy seguido que vemos esto el jabón de que carbón con azufre si tienes oye este pachulí sirve para qué es relajante por eso los que los jipes lo utilizan mucho para dormir no tiene comota también este lavaban antes la ropita con él para que huela pachulí el este este es de pachulí luego dicen que es afrodisíaco también 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 sí sí ya decimos no papi gracias te vas a ir al cielo de veras por dios ya me bañé unos dos meses este hombre ya me bañó gracias papá aquí pueden conseguir les digo estos productos de el señor coco están los 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 jabones y el aceite y dos cucharaditas de aceite de coco con el café en la mañana papá te pone te pone una energía durísima papi pero bueno ya vimos que si resiste bastante ay dios padre bueno aquí seguimos gracias papacito gracias seguimos seguimos con las artesanías ve los ve los ay dios ya llevo dos días quebrando todo desde liverpool que horror vemos las ahí tienen las máscaras del baile del pochó pintadas con los tulipanes criollito con los colibrí la iguanita las guacamayas y bueno están también vemos los abanicos pintados a mano y toda la artesanía que están usando con concha de coco para hacer como acá el señor coco tiene llaveros también se puede utilizar para hacer joyería ahí tenemos mira mira nomás estas que bonitas ves a mariposita la mariposita que coquetona está acá bueno seguimos tenemos uy caro ya estoy enloqueciendo seguimos teniendo aquí más artesanías desde los abanicos hechos con palma de donde vienen ustedes venimos del municipio de jalpa de méndez representando al corredor turístico la chontalpa chica representando al corredor turístico la chontalpa chica aquí vemos todas las artesanías que también nos traen ellos eh tira bordada eh importantísima aquí para el estado gracias ves desde Nacajuca también nos traen artesanías nuestros amigos de Nacajuca como es que se llama esto de aquí es para poner los yaguales son para poner la fruta es un frutero y un florero a la vez y para decorar salón está padrísimo estos yaguales hasta para poner como un arreglito floral y guindarlo por ahí en una esquina no corredores centro de mesa igual también pues ya saben todo esto lo pueden conseguir aquí en el tianguis turístico estamos en la zona SICOM está también este talabartería así se le llama talabartería ve con tira bordada ah joder lo ve qué bonito hombre oye ustedes de dónde son de Centla de Centla ahí trabajan el cuero y todo así es ahí lo trabajamos este fue ganado que alguna vez vivió en Centla y lo ganado piel de ganado puro ganado tasqueño y ahí este otras pieles raras que me van a comprar padrino nada a ver qué quiere la niña la niña quiere ahorita me pongo a buscar no importa oye cómo ves el tianguis turístico José Antonio de la Vega bueno yo creo que son iniciativas muy importantes ahorita que hay una situación económica difícil en el país estas iniciativas del sector de turismo de agrupar a los tianguis de las artesanías la muestra gastronómica de nuestra comida tan rica autóctona creo que son incentivos para que los turistas no nada más los locales sino también la gente de Villahermosa de todo el estado pueda venir a apreciar y recordar que tenemos una cultura muy rica en el arte en nuestras artesanías refleja toda nuestra historia lo que nuestros artesanos hacen desde hace muchísimos años y este tipo de tianguis nos recuerdan eso culturalmente aparte de los beneficios económicos que tienen ellos al agruparse en este tipo de mercados de tianguis creo que es una iniciativa muy loable muy pertinente de parte de la Secretaría de Turismo del gobierno del estado oye Pepe Toño bueno padrino no licenciado José Antonio de la Vega Mitia ¿cuál es su rinconcito favorito? yo lo conozco pero ¿cuál es su rinconcito favorito de aquí de Tabasco? mi rinconcito no pues allá montaña ya sabes Centla 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 un poco a la gente no pues Jalapita Centla ya tenemos un terranito que nos heredó nuestro abuelo Darbelio y ahí es donde me gusta refugiarme los fines de semana cuando el tiempo me lo permite es que es un lugar maravilloso porque de un lado tiene río y del otro lado está el mar así es se disfruta mucho la naturaleza nuestro trópico ¿cómo se llaman la señora de los panuchos que llegamos también? de la Villa Ignacio Allende ¿cómo no? esos panuchos chamacos cuando vayan a Pico de Oro y para allá tienen que pasar los panuchos de Villa Ignacio que son este son una chula ¿cómo es que se llama? ya falleció la señora creo que se llama doña Carmita pero los hijos los mantienen ahí los hijos o los nietos esos panuchos son dignos pues bueno perfectoño muchísimas gracias que estén muy bien nos estamos viendo un saludo ahí al diario de Tabasco nuestros amigos allá luego echamos la platicadita para que hablemos de los recursos importantes es que mi primo ahora le pasa síguele bueno seguimos si usted no tiene uno de estos en su casa le urge le urge no hay nada mejor que acostarse en el petate nada papá en un petatito bien por ahí me cría yo ah no qué cosa es como anda en el clima o anda en la nube no hay cosa biencísima diría el choco ya vimos pero espiamos también nada mejor que echar la siesta en un petate así tiradito donde meramente en el suelo que es donde está más fresco no qué cosa donde está como que dice todo lo fresco y todo lo tupido oye papá y también también tal vez que traes tu parasol traje aquí yo vengo preparado por cualquier situación hasta hasta por la inundación venimos por cualquier cosa no venimos aquí representando el municipio de Jonuta donde abundan los jonotles el jonotle que es el jonotle son algunos pájaros que se avecinan a veces en los cuerpos lagunares de ese municipio ahora hay avistamiento de aves ahí en Jonuta ándale aunque sea espiando aunque sea un sanato pero el avistamiento de aves lo bonito ahí de Jonuta pues es el Cuyo lo que es el cerro del Cuyo que es un asentamiento maya antiguo tendremos que ir a darnos otra vueltecita por Jonuta que sea como la bolsa va dependiendo el tamaño hay de 2 de 3 de 6 de 70 hay de 3 las más pequeñas de 30 la más grande de 170 va dependiendo el tamaño los animales que vemos en la la fauna que vemos en Jonuta son estas más o menos vamos a ver los animalitos que vemos en Jonuta ve ahí va a sacar dice que es un caballito un unicornio que saca un prieto un prieto a sabache algunos van a en las comunidades comunidades caballos pero acá tenemos un pavo criollo un pavo está echado pero en Galantina está chido ah no que cosa está en cangrejito una jaivita aquí tenemos unas en Guayaquita aquí tenemos una tilapia acá tenemos una carpita el que me saca las cuentas el que le viene soplando papito muchísimas gracias también bonitos las artesanías ahí hechas en palma desde Jonuta que se acomode el petate como el petate va dependiendo por metro lo vendo por las ganas que yo quiera vender va dependiendo hay de 100 pesos hay de 70 hay de 150 hay de 200 va de ese matrimonial 300 300 pesos el matrimonial ahí está chamacos por si quieren venir les digo no hay nada mejor dejas al niño así tirado en el petate está refresco a gusto el niño oigan seguimos con más gracias pa seguimos con todas las artesanías toda la oferta artesanal que tiene es que está grande el tianguis no lo había yo visto pero da la vuelta hasta allá vas a ver artesanías con madera de donde vienen el tenosique y zapata de Emiliano municipio vecino también vecinos acá en madera como pueden ver la careta de la danza del pochó del cojó usted labra también la grandota sí claro que sí todo lo que es madera también la trabajamos y hacemos todo lo correspondiente a tenosique en todas sus representaciones ¿para cuándo es el carnaval de tenosique? es en enero ya pasó para la próxima ¿en qué fecha debe uno de visitar tenosique en época de carnaval? bueno en todas las épocas del año pero ahorita hasta septiembre sería que es la feria también de ahí entonces ahí los estamos esperando en tenosique tenemos gran variedad de artículos que todos los artesanos en su especialidad elaboran quesos hay quesos quesos el festival del queso también hay que venirlo a visitar nos está diciendo el festival del queso también es definitivamente híjole yo creo que lo mejor que existe ah pues mira aquí estaba ¿para qué le habíamos buscado? muchísimas gracias con permisito oigan deben de darse una vuelta ¿qué hiciste? mana ¿qué hiciste? buena se tienen que venir a dar una vuelta al tianguis turístico y artesanal que está aquí en este el SICOM estamos aquí al lado ah ve la botilla bota con pelo no la había yo visto bota peluda bota peluda pero acércate acá hijitos hay que ver el detalle de la pelusa ay Jesús Cristo oye y no se le cae el pelo ¿cómo lo cuida? ¿este cómo lo limpia? con jabón de calabaza con jabón de calabaza se utiliza para quitar lo que es las manchas lodo mugre todo eso y pues venimos de Teapa cuando gusten pueden visitarnos el mercado Diana Córdoba de Balboa local 190 ahí nos encontramos creaciones carreños chamacos para que hagan su para que hagan su screenshot en caso de que quieran una bota peluda con plumas ¿no haces? pues con plumas es buena idea ahí te encargo en una de esas con pluma de pavo real estaría no pavo real está en extinción cállate estás viendo que es ecológico aquí gracias hoy nos estamos viendo desde Teapa y acá ¿de dónde vienen? de Tacotalpa ¿vienen de Tacotalpa? los dos hacen toda la o son aparte? aparte esta parte bueno aquí podemos ver de Tacotalpa hay el mimbre claro que bruta soy es que lo veo y no lo veo miren nomás estas creaciones con mimbre que bonitas que son joyería pues tabasqueña 100% ahora sí que meramente ¿cómo es que se llama la planta del mimbre? Mutusay Mutusay y en el Mutusay podemos combinar con cosas tan bonitas como para hacer todo este tipo de joyería las pulseritas y todo chamacos excelente excelente trabajo muy bonito muchísima suerte oye los atrapasueños ve acá los atrapasueños tú que luego andas soñando con tu con tu con tu suegra ve se me pone bien loco de repente acá me con oigan bordados de jalapa también tenemos por aquí les digo que el bordado tabasqueño ya es una cosa que tenemos que utilizar mínimo nosotros los tabasqueños de amana por lo menos traer algo tabasqueño para chulear este el trabajo del bordado mira está que tienes acá a ver tenemos pulsera argolla pulsera tratando de hacer moderno lo que son las tradiciones integrar a los jóvenes en nuestra riqueza el bordado hecho a mano la verdad ahorita está saliendo de moda otra vez y nada como cargar un collarcito que te identifique se ve re bonito la verdad las gorras también están padrísimas y esta y esta que sacaron acá con las con las de rafia y son representando las cuatro regiones que son la región de los ríos la sierra la chontalpa y centro si se aprendí si se aprendí oye seguimos acá gracias comadre seguimos acá con más artesanía de donde viene de macuspana señorita ah usted es el que hace todo reciclado todo de reciclaje tenemos ahorita bambú fósiles tenemos este todo lo que es este desechos de telecomunicación y naturales aquí tenemos esta que es de turquesa cuarzos y pataste pataste tiene sí explícale a la gente lo que es el pataste el pataste es semejante al cacao con un sabor más especial que desgraciadamente ya está en extinción pero que de un sabor muy exquisito es semejante al chocolate pues ahí tienen todas estas artesanías son con objetos reciclados muchísimas gracias desde macuspana gracias igualmente bueno vamos a ver vea ve quién está ahí está la parisot ve oye supongo allá está toda la comida ahorita vamos a ir para allá es que hay que hola qué tal cómo están qué onda qué onda oye ve la representante la diosa del chocolate ve perdón 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 aquí está selfie selfie listo aguas oye aquí estamos con la diosa del chocolate mana cómo estás bien y tú qué tal este chocolate hasta pasé con huevos los traje a sacrificar al sol de tabasco están mira ve ve pero estos se aguantan bien pues aguantan pero no aguantan el sol de nuestra tierra ve pero ahí están sacrificándose por el por la hacienda la luz y por el bienestar de tabasco mira lo que somos capaces hoy anita cuéntale a la gente lo bonito que es ir a visitar allá la ruta del chocolate bueno la hacienda la luz está a dos cuadras del centro como te das cuenta y este y nosotros ahí tenemos no solamente todos los chocolates sino la plantación de cacao tenemos el procesamiento del chocolate y todo lo que trabajamos en la fábrica lo volvemos después confitería bombonería y todo con lo que hemos ganado premios también internacionales gracias a dios que ya acumulamos 31 este año gracias gracias y bueno pues ahora en semana santa allá vamos a estar abiertos todos los días en cuatro horarios a las 9 a las 11 a la 1 y a las 3 de la tarde así es oiga nosotros acabamos de ir ya dentro de pronto vamos a sacarles por ahí el reportaje que hicimos y pues hay una interpretación no mana no mana no mana no con el chef me porté muy bien hasta eso estuve a punto de meterme a bañar en una tina en chocolate pero no me dejó él muy él muy buena onda él muy él muy respetuoso sí muy responsable este lo que sí tuvimos que hacer porque teníamos un grupo ahí grandote de very very nice people from america este ahí tuve que hacer mi interpretación de cómo se hacía el chocolate pues según lo que escuché porque estaba ocupada mi comadre pero vamos a ver qué tal nos salió no pues ni modo hay que chambiarle tú le tienes que entrar a todo y una tabasqueña que se respete tiene que haber usado el metate y el melinillo alguna vez en su vida hermana así que pues ahí cuando lo vean mana ya me dice si te mando mi currículum o qué onda ya lo vemos ya lo vemos gracias manita oigan aquí está el club de aves coad que es allá en jonuta hola mucho gusto somos el club los salvadores aves de tabasco aquí en villahermosa aquí en villahermosa aquí en villahermosa platícame cómo cómo está este asunto nosotros somos un club destinado a invitar a la ciudad a la ciudadanía que pues pajaré no porque pues realmente no sé si sabían tabasco tiene aproximadamente la mitad de aves de méxico 500 especies no mil en mil en méxico y que tenga tabasco eso qué bueno no disfrute que vio que vio el sol nada más no está bueno pero sea lo que nosotros hacemos es eso no invitar a la ciudadanía a que conozca que hay no ya para jarear porque al final de cuentas es una actividad que pues nosotros hacemos en este momento gratis y este y no escuchaste tu albur cochino invitamos a la ciudadanía para que se una esta actividad y al final de cuentas lo disfrute porque es recreativa no por ejemplo vemos un martín pescador pero pues qué bonito no pero cuando te empiezan a explicar qué hace qué hace cómo es cómo vive cómo come pues lo ves de otra manera exacto su función principalmente la gente que le guste pajarear donde este donde te lo encontramos para irnos de viaje o que la página del club de observadores de tabasco nos pueden encontrar pueden mandar un inbox y ahí puede estar en facebook y hacemos la propaganda siempre para los pajaritos aprovecho un corto aquí se va a celebrar un festival de aves en jonuta y zapata el 24 25 26 de mayo con secretaria de turismo haciendo ese un tour vaya sería un tour es un festival de aves y están todos cordialmente invitados cuál es tu pajarito favorito el quetzal el quetzal el quetzal es mi mientras estás 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 pendiente estás pendiente eso me gusta estás pendiente pues ya saben si me agarra en curva todo tranquilo club de aves coad es club de observación de aves tabasco tabasco así es muy bien pues ahí vamos a tener que haber pajaritos un día de esto sí pues gracias oigan safaris fotográficos hoy qué buena onda frontera sur cómo está esto lo que pasa es que tenemos conexión entre tenosique corregidora y guatemala entonces tenemos una ruta de turística ya sea de safari fotográfico como lo acaba de ser y también la ruta de piedras negras y la ruta es de este la de corregidora el último poblado que es todavía méxico hasta llegan los turistas pero otros los llevamos desde ahí al andar todo el andar al andador o el camino hasta piedra negra la zona arqueológica qué es lo que veríamos por ahí nosotros aparte como dice zona arqueológica y qué más deporte senderismo campismo obviamente y ya llegar hasta la zona arqueológica sería un ejercicio completo prácticamente no porque al de tal manera que tienen que llevar inclusive su agua sus alimentos para subir en el camino pernoctar en un campamento porque llegamos tarde porque todo es a pie sí muy fácil ir en moto bicicleta pero para no alterar el medio ambiente los animales la fauna la biología los hacemos a pie y en silencio y así me les permite a la gente este tomar fotografías de las aves de los araguatos de los venados de los tapescuintes de los de lo que así a veces y cómo 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 te encontramos así se llama frontera sur te buscamos en donde en facebook champas proyecto tres champas en el facebook ahí pueden encontrar toda la información lo que pasa es que este momento mi compañero no ha venido con todo materiales y cogotazo por llegar tarde al compañero pero bueno es proyecto tres champas en el poblado corregidora ortiz de domínguez parte de sienta tenosique tabasco con la frontera con guatemala estamos coordinación de trabajo muchísimas gracias oigan pues seguimos vamos a darle un poco de caminante aquí están nuestros amigos de casa semana que hiciste te agarro comiendo como pajarito meramente pero comiendo poco a poco va a la que tal para no 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 termina de comer oigan aquí por caser también esa es otra de nuestras marcas de chocolate tabasqueño también más famosas está el frappé moca la avena con cacao esta cosa que es una maravilla es una belleza esto es lo mejor que pudieron haber hecho el capitán coco y este es una chulada y está también el polvillo caser este que también el polvillo es una bebida que te da punch pero el capitán coco con leche no le pide nada al otro así es bueno pues aquí se trata que son bebidas energizantes y sobre todo que son unas bebidas con sabor 100% natural en este caso como te lo mencionaste verá del chocolate en polvo que por lo que es tu preferida pues sí o sea es dentro del producto que tú puedes encontrar otras marcas verdad en tiendas autoservicios bueno aquí la diferencia que el producto es 100% natural o sea realmente tiene cacao por eso lo hace hacer mil veces mejor que el capitán con no como se llama que el pancho pantera mil veces mejor que con mucho mejor sabor de veras aprovechen a venir al tianguis turístico y llévense su capitán coco porque es una chulada con permiso cuates de caser no estamos viendo es que ya nos agarró el tiempo ya no ve mira no más dónde estamos iván mira mira qué cosa tan bonita de aquí en el sicón en el museo de antropología del sicón aquí está el tianguis turístico allá veo artísima gente pero bueno pues ahí jalarle ni modo vamos vamos al chisme a ver hasta dónde podemos llegar mira aquí está naya viajes ya que está ya que estamos aquí a sus órdenes para dónde nos llevan allá a donde quieran ir ahora en semana santa tenemos paquetes a tapijulapa balancán a los girasoles a tenosique este turismo en época de girasol ya 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 estamos en la época del girasol así que estamos a sus órdenes ahí este les damos el número 99 33 90 67 13 para que hagan su reservación y entonces ahí podemos ver rentada camionetas este urban sprinter y suburban autobuses a lo mejor llevan un chorro de gente no ya necesitas un autobús turístico compacto el traslado personal y este y coffee break para las empresas también tenemos servicio de coffee break también tenemos traslado de personal para las empresas que vienen ahora eso está padrísimo las empresas que vienen a hacer scouting y todo eso de una vez llevarlas a conocer aquí con naya así eso así es ya que es naya soy la licenciada marta tapia estamos a sus órdenes en el fraccionamiento framboyanes de maldita con permiso nos estamos viendo mucha suerte aquí en el tianguis turístico seguimos viendo también este más artesanías que tenemos tenemos que haber la oferta turística ya no me puedo parar tanto en la artesanía perdone perdón no quise no quise interrumpir disculpen este nuestra palma nuestros también nuestros artistas que aquí están este el centro holístico mundo sustentable a ver este está bueno ven cuéntame del centro holístico mundo sustentable en el cuatitán nacajuca ok bueno nosotros somos una fundación este mundo sustentable en la cual este las actividades que se realizan pues son talleres diversos que de diversos temas en los que se trata acerca de huertos familiares rcu y muchas temáticas de cambio climático del ambiente también hay algunas producciones ya trabajos pues donde los pueden ustedes ver donde se tocan temas sobre educación ambiental cambio climático y un libro de la biodiversidad de la sierra del estado de tabasco y ya este el centro mundo sustentable ya cuenta con una publicación cuando se ganó este el premio de ecología estatal muchísimas felicidades el centro holístico ya se me está perdón centro holístico mundo sustentable o el cuatitán nacajuca que es tan importante tener aquí vemos por ejemplo vemos fotos donde están reutilizando están reciclando este el pet y todo eso y esto es súper importante chamacos porque ya nos está cargando el demonio verdad y yo con mi vaso de unicel gracias no pero lo voy a guardar en mi casa 100 años ahí al lado de la cama y lo voy a tener gracias oigan este oye el festival de teatro indígena como no miren nomás que vuelven vuelven a la regresan al escenario verdad muchachos que chulada señoras y señores esto es una cosa bellísima porque son representaciones artísticas este teatro mana son es teatro y danza vamos a presentar 18 obras de teatro y tres talleres dirigido a niños vamos a tener campamento vamos a tener gastronomía artesanía vamos a tener deportes extremos vamos a tener lugar de campamento para todos los que quieran ir no van a tener problema para quedarse somos el grupo comunidad teatral indígena de tabasco que estamos organizando el festival festival de teatro indígena man 2019 te voy a platicar una cosa hace muchos años no voy a decir cuántos porque no los voy a quemar ni a ustedes ni a mí hubo una representación de la obra de teatro de este de bodas de sangre de federico garcía lorca y hubo algo que no se me va a olvidar ahí en oxalotán una donde salen con los caballos que vienen bajando por un como un cerrito no estoy bien o ya es mi mente ya me está es una escena es una escena donde viene una lo vienen persiguiendo viene sí 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 una de las cosas más impresionantes que yo he visto en mi vida en un escenario 100% natural muchas felicidades que bueno que regresan ahora pues allá pues allá los esperamos del 25 al 27 de abril van a presentarse 20 18 obras y sobre todo va a haber mucha cuestión cultural va a ver este turismo verbena popular cosa ahí los esperamos esto pues muchas gracias y un gusto haberlos visto no saben que sí 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 es me están diciendo son los actores original pero no quería yo quemar el el tiempo que había pasado yo me acuerdo que estaba yo digo chamaca y me acuerdo de esa escena de la persecución donde vienen como bajando por un espérez con los caballos todo fue una cosa bellísima que igual no me acuerdo de todo lo demás me entiendes pero esa escena si se me quedó aquí en la cabeza pues jóvenes muchísimas gracias aquí vamos para acá y acá estamos en la ruta pantano a la ruta pantano de sendla que es lo mejor lo más de lo más bonito de las reservas ecológicas ocurren los dos ríos más importantes y más caudalosos que tiene méxico que es el grijalva y el sumacinta también forma parte de una de las 13 maravillas naturales de méxico ocupando el tercer lugar y somos museo vivo de plantas acuáticas de mesoamérica verdaderamente la ruta los pantanos de sentla es algo que tenemos que hacer todos nosotros porque aparte los pantanos y todos los manglares y todo esto pues son los pulmones del mundo no y que hay que respetar y hay que cuidar que hay que preservar y que sobre todo hay que apagar el tour para que podamos seguir preservando bien a los pantanos no está claro que sí ahí les esperamos los 365 días del año muchísimas gracias don raúl ahí están ruta pantanos de sentla donde podemos este aquí está en facebook paseos en lanchas en pantanos de sentla tabasco es la página de facebook esto bien claro que sí y aquí me trajeron el del el mejor del mejor para mí si aquí tienen de los mejores que quedan el servicio en los pantanos 60 no le ponen checan que haya bastante gasolina pues para que no nos vayamos a quedar a mitad de lo desde que fui presidente municipal así que estamos con un ex presidente municipal de allá de sentla así es me estoy rodeando con puro vía y piden qué miedo me da pues ya está en la ruta de pantanos de sentla y están traen también ve las salsas doña mago que son salsitas de chile a ese chipotle habanero y tienes y de tamarindo este habanero y chipotle muy sabrosa la salsa recomendada en cualquier comida para botanear aparte las salsas de las tabasqueñas que tenemos tan buen sazón manas son de las mejores gracias mi reina pantanos de sentla de los pantanos de sentla nos encontramos ubicados nosotros hay recorridos acuáticos y terrestres no se van a olvidar de ir a los hermosos pantanos y maná con gusto por ahí estar en un placer platicar con ustedes en hoy gracias por por este esta entrevista y yo le agradezco todo corazón mi nombre es asunción ardández garcía conocido ampliamente como el negro chon y cualquier cosa está mi fe y negro chon pantanos de sentla tiene un amigo en los pantanos cuando vamos a tener que ir mira me voy a llevar de una vez aquí mi 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 de este porque si estaría chido que vayamos el diario de tabasco hacer el recorrido con los compromisos que tienen que ir si me estás hablando así de bonito pues si es que de hombre a mujer para ver el que esté cuando 25 de abril ahí está ahí le esperamos con los brazos abiertos y no estamos viendo de este negro no estamos viendo claro que si por ahí vamos a estar negro te lo prometo que si no se le olvide pues ya vamos a tener que ir ahora sí adiós padre mira esto es lo más bonito del mundo señoras y señores los dulcitos el dulcito de coco el dulce de son ellas son la sociedad cooperativa prestadores de servicios turísticos arroyito de tabasquillo aquí están platíqueme presidente mira también te admira aquí no tienes que ir hasta el otro lado porque al otro lado baja hasta hasta la frontera baja el puente y agarras hacia tres brazos y ellos no te metes enfrente de simón zarlat y ahí sales rapidito donde están los pantanos entonces en carro ir de aquí de villermosa sería mucho más rápido y en el restaurante tienen todo tendremos que ir allá acá también tenemos el mira está restaurante así entre el mangle y toda la onda aquí andamos mira esta es sociedad cooperativa prestadores de servicios turísticos arroyito de tabasquillo aquí tienen bueno están los teléfonos por si gustan no tienes página de facebook mana cuál es cuál es la flor del pantano la flor del pantano por ahí también este tendremos que darnos una vuelta y ahí ve el pozole en jícara ay qué rico mano seguro muy tranquilo allá les esperamos contamos con estacionamiento propio todo está muy bien ahí ahí les esperamos perfecto por ahí andaremos entonces muchas gracias nos estamos viendo pórtense bien oye acá aquí están mis cuartos de zaraguato esto lo vi en ahora en donde está hombre gracias por invitarnos aquí a su tianguis le quedó re bonito tenemos que atender vamos vamos caminar dime platíjame cuál es tu rinconcito favorito de aquí de tabasco hay muchos rincones en tabasco tengo muchos favoritos si es que como secretario de turismo no puede decir el uno tengo mira los ríos sumacinta es un riazo tengo como favorito aguacelva la playa de tabasco me parece fenomenal es una playa llena de palmeras que no hay en cualquier lado el amor no es blanca pero todo lo demás es extraordinariamente hermoso entonces tenemos rincones extraordinarios en tabasco pero extraordinarios pantanos ríos este pesca deportiva moto náutica y tenemos muchísimos valores hubo algo que me llamó la atención cuando estuvimos allá en zapata con lo del con lo del foro que dijo que este que como tabasqueños tenemos que ser turistas en nuestro propio estado no lo andamos diciendo que no hay nada que hacer aquí así es este es este es el la razón fundamental de este tianguis es que los tabasqueños podamos conocer lo que hay en tabasco que podamos entender que hay producto turístico en tabasco y que es cuestión de que vayamos y conozcamos y visitemos y que sepamos lo que hay porque el problema primario es si yo no sé que hay una playa como playa chambor si yo no sé que hay una casa del agua como yototja si yo no sé que hay este grutas como las de cocona pues no las puedo ir a visitar y lo más importante lo que no conoces no lo quieres entonces para para querer más a tabasco si verdaderamente lo quieres lo tienes que conocer muchísimas gracias para que siga atendiendo a sus invitados que ya veo que trajo y acuérdate que tabasco está de moda eso sí eso sí estamos de súper moda ahorita en el ojo del huracán nos vemos gracias vámonos de regreso hijo vente que ya nos quedamos todos pues ya lo vimos de las palabras del secretario hay harto que hacer aquí en en tabasco la verdad es que tenemos miedo es que nada más con ver este pedacito con ver este pedacito aquí estamos a la orilla del río grijal gordita que por qué no coordinamos un recorrido gastronómico tú dime a qué hora oye flor ve tenemos a la flor tabasco aquí invitada ¿cómo están? mana me debes una entrevista mana claro que sí cuando quieras a ver si ya nos contesta el teléfono sí contéstanos es que ya está muy ocupada la vida de estudiambre de flor no es fácil ha sido difícil llevar las dos y lo que sucede es que ayer voy a la escuela y me dice la maestra oye este te faltan no sé actividades y yo mis pues yo le entrego una y me dice sí pero son ocho ¿cuál actividad es? ¿qué te pasa a mí si he ido al festival del chocolate? he ido al del topén he ido a algo mis como o sea como que siendo flor no me pasan de la prepa o sea yo no sabía eso es que la universidad no aplica sí mana no aplica oye es cierto que va a haber festival del Nancy no lo sé ¿por qué me hacen estas entrevistas a mí? es broma hija es broma no lo dudo ay yo me acordé de algo es broma sí es broma este cámara ah sí bueno luego hablamos chamacas nos vemos pronto ahí en el diario de Tabasco mana yo también ándale a ser bonita ya por allá no mana no me lo voy a llevar a mi casa lo voy a decorar con conchitas y va a ser un florero no te preocupes yo sé que es un ve acá viene el restaurante turístico ¿qué pasó? comprando de plástico mire hasta bolsa atrás no oye no no es cierto ay gorda ¿qué? pues vamos a seguir buscando vamos a seguir buscando ¿y aquí qué están haciendo? es un video para realidad virtual experiencia de realidad virtual ¿tienes ahí nadamiento con lagartos? tenemos puenting en el puente de Tenosique y la danza del pocho es cierto el puenting de Tenosique está padrísimo te guindas de un puente ahí en cuerda de bungee te dejan resorteando un rato y luego va está padrísimo ahí va oye pues ahí mana cuidado no te vaya a dar vértigo seguimos perdón Zaraguato es que se nos atravesó el mero menos ya saben ¿qué tal? buenas tardes bienvenida oye platícame Zaraguato ¿dónde están ustedes? ¿qué hacemos ahí? bueno les comento que estamos ubicados en Tacotalpa Tapiculapa exactamente y hacemos dos tours una es el city tour en Tapiculapa que es el único pueblo mágico de nuestro estado y lo puede ser de día y de noche también tenemos el paquete como en términos del marketing lo conocemos como el paquete relajes que incluye incluye cinco actividades dos tirolesas senderismo en todo lo que es la reserva de Villaluz el recorrido en la cueva de la sardina que es único a nivel mundial somos afortunados hasta eso miren y le comento que el quinto la quinta actividad es el rapel en las cascadas ¿cómo no te vas a quedar relajadito ahí? después de gritar todo lo que gritas en la tirolesa y luego dejando el bofe ahí en el senderismo ahora les comento meterse a las cascadas y ponerte en las caídas de agua es como se vuelve como un hidromasaje estamos hablando de Villaluz ese lugar señoras y señores es impresionante las cascadas de Villaluz es un lugar maravilloso y como dices tú te pones abajo de la cascada y te quita cualquier nudo estrés así es ¿dónde conseguimos a Saraguato? ¿dónde pedimos más información? nos puede consultar en la página de Saraguato Extremo o al número 932-108-66-04 cabe mencionar que la parte del paquete promocional que tenemos es la persona que reserve en el transcurso de estos tres días o cuatro días del evento esa persona pues prácticamente se le aplica un descuento especial todo están que diga que nos vieron aquí en el evento de el tianguis así es perfecto pues ya saben vengan vengan de todas maneras a platicar con ellos porque aparte están certificados todos ellos no crean que es cualquier no crean que es cualquier Saraguato que anda ahí en los árboles no estos señores están certificados este ¿cómo se llama? ¿quién es el que certifica? es la NOM 09 y la empresa que nos certificó en su momento se llama Aventura Vertical con toda la seguridad del mundo así es y pues tenemos la oportunidad de que nos contratan como evaluador o como instructor para también otras empresas hemos visitado Puebla Coetzalán sobre todo qué chido oye no tienes puenting de ahí desde el desde el desde el puente de Tapijulapa así es hacemos el puenting en Tapijulapa también te juro que pensé que era broma no de hecho mire también de cómo es esa parte puedes visitar la página de Saraguato Extremo y ahí estamos subiendo todas las publicidad para la Semana Santa perfecto pues Saraguato muchísima suerte nos estamos viendo si Dios quiere a mí que me encanta Tacotalpa de veras Tacotalpa es un lugar te voy a rapelear pero la cabeza hijo vámonos para acá gracias papi gracias oye aquí está Tecomaxiacán Tecomaxiacán Dios es que como amo a Tabasco espérate papá déjame dejar por solo un lado agárame aquí grutas del coconut que bueno porque ya me estaba ya me estaba dando algo en el brazo grutas del coconut están en Teapa el lenguaje en lenguazo que significa agua onda este lugar es maravilloso dice cuentan cuéntamelo tú pues este lugar cuenta con ocho salones los salones fueron mandados por Carlos Pérez por el mismísimo Carlos Pérez el poeta de Amar allá de hecho hay una copia de acá son unos 500 metros de longitud del recorrido se dividen salones como el fantasma la cabaza la sección de los recipientes ponemos un cenote al interior que tiene 35 metros de polinidad viven peces sin escamas con ojos normales ¿y te puedes meter al cenote? no en ese no pero más adelante en el último salón hay una laguna que tiene 5 metros ahí sí puede oye Gordo tenemos que ir a arriba nos contamos con grutas cederos rapel y tenemos el equipo especializado guías certificados y si no cuentan tienen los datos propios no nos no se no se no se no se no se no se para que hagan el screenshot este es otra de las aventuras que no se pueden perder en la sierra y ya que están o sea que están juntos ¿no? están juntitos aparte de todo la zona se llama Sierra de la Aventura ándale pues ahí está turismo Tecomaxiacán señoras y señores así lo encuentran en Facebook y pueden ver todas las fotografías nosotros nos vamos a ir a ver por ahí Sierra de Aventura y Tecomaxiacán cualquier cosa yo te hablo si no me dan el viático pues ya te aviso y en una de esas nos da el rey a Iván y a mí para que hagamos una cápsula que es que no se se rebonace que es una bueno claro te invitamos a pasear a grabar ándale ándale ya está ya oíste si van apunta ahí el número de tiempo a mi número de teléfono me hables y me dices tal día quiero hacer ya estás para hacernos para irnos callando mucha gente no conoce lo que es el Madrigal en Madrigal hay muchas dudas él estaba subiendo con muchas personas preparadas pediólogos ándale pediólogos y otros están conociendo todo eso que habemos te podemos invitar un día que los conozca que participe con nosotros no es claustrofóbica no importa no importa llevamos para médicos estamos con todo pues ahí está son nuestros puentes de Sierra de Aventura y Tecomaxiacán en las grutas del Coconá están ustedes y con ustedes también es la misma ¿no? hay rápidos ¿por qué veo chuchulucos de esos? tenemos tenemos una actividad que se llama rafting descenso de río rápidos nunca he hecho eso nivel 3 mira nivel 3 papi los rápidos se dividen por categorías de dificultad estamos hablando que el nivel 1 por ejemplo es este ah ok levesón no volvete ahorita está pasando la basura no hay no hay este no hay nada de no hay tanta corriente de forma entonces el nivel 2 más o menos nivel 3 ya se encuentran formas o rápidos con una altura más o menos de un metro las olas Jesús Cristo tenemos movimiento y ya podemos hacer la actividad de descenso de río ok entonces por este no tiene tanto auge el lugar porque pues todo el mundo mira hacia Veracruz pero en Tiapa tenemos el descenso de río rápido número 3 tenemos bases profesionales a eso nos dedicamos parte de nuestras 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 nuestra temporada más o menos es noviembre a febrero noviembre a febrero ok perfecto y el cañonismo cuál es el cañonismo es una actividad de descender cascadas aventarse en acantilados a las cosas es turismo de aventura y turismo bastante extremo así es entonces nosotros manejamos esas actividades de rafting pues ahí está para los intrépidos el excursionismo es que nuestra actividad principal son los días especiales en excursionismo y en nuestra acusación ambiental del excursionismo de naturaleza y la aventura entonces les hacemos una actividad de excursionismo pero conociendo la naturaleza desde su base desde su ritmo desde su desde el corazón es una actividad de aventura que maravilla pues ya prestaremos por ahí mira las grutas de las canicas que también única en el mundo sí es una chulada eso tenemos que ir tenemos que ir a descubrir mucho con ustedes ya llevo los teléfonos nos vemos por ahí por tiapa es que no hay municipio que no tenga de veras algo que ofrecer tan increíble oye aquí están nuestros puentes de playa chambor playa chambor está manejando oye le puedes tócate algo pues si tócate algo pues si no claro estamos aquí oye espérate porque ven para acá te voy a explicar playa chambor tiene buen marketing ahí en facebook veo que de repente están este eh eh eso eso es lo que van a vivir si van a playa chambor eso es lo que tenemos nosotros ya platican de playa chambor que son cabañas son estas estas son las cabañas las cabañas que tenemos este restaurante ajá son las nuevas cabañas que estamos viviendo en el agua ajá porque es el área que tenemos al prado así muy pegadora así muy bonita esa cabañita así es y este y recortamos también con esas últimas que están allá son cuatro cabañitas esas no tienen baño ajá esas tienen un baño comunitario al lado ajá y todas las demás si tienen su baño ¿qué otra amenidad tienen? nada más tiene ventilador nada más ah está bien si en la playa ¿para qué quieres más? exactamente si esto por ejemplo se abre en la parte en la parte en el montón de ahí esto está casi enfrente enfrente de la playa qué chulada mira romanticón acá con musiquitas súper a gusto oye tenemos renta tenemos renta de cuatrimoto kayak motocuática tenemos este racer tenemos arenero vamos a meter también caballos ajá caballos así que en la mañana y por la tarde orale pues ahí está en Pico de Oro Playa Chapo se encuentra dentro de Pico de Oro no, no a un lado de Pico de Oro a un lado de Pico de Oro estamos hacia la sabana hacia el lado de la sabana seguido en la sabana Pico de Oro ahí tienen en el Facebook Flyer Chamor y el WhatsApp 9933 208062 aproximadamente ¿cuánto nos cuesta una caballita? miren tenemos cabañas de 500 pesos ya la que les comentaba yo de que tiene su baño en el cuadro alimentario tenemos pues son medianas que es para 4 personas ajá tienen un precio de 800 pesos y unas grandes es una que está acá la última y una y esta que está es para 6 personas oye está padrísimo para ir ahora en Semana Santa aprovechar no todo el mundo tiene casa en la playa pero bueno Playa Chamor está bastante poquetón realmente así es gracias papi mira que chulada miren que está bonito todas las ofertas de Tabasco y aparte la música todavía vamos para allá para la gastronomía que tenemos son chefs ingresados aquí de la universidad maravilloso y que tienes allá por ejemplo que vamos a beber este no de por ejemplo todo lo que son comidas no tenemos nada de comida preparada sino como vayan pidiendo se le va elaborando es un poquito tardorito pero elaborado bien fresco así es pues gracias gracias amor ahí nos vamos a ver claro que sí dese una vuelta por favor y ahí nos esperamos gracias bienvenido por favor y si no vale vamos a venir a buscar sí por eso por eso me llevo ya el teléfono de la BAMPA que entonces pase por los otros ahí nos vemos no estás fuera de fibra no pases me sale una motito me sale de motocross me sale de motocross me sale de motocross a veces que una moto no de Cristian ah estás eres del motocross me salgo de los resalidos pues hasta en moto nos vamos a ir en una de esas pero ven que no traes nada ven me traes ahorita vengo de otra vengo disfrazado nos vemos que lo hay bien muchas gracias ¿qué se trata eso? ¿cualquier es el puente el puente porque eso me da miedo no, en la danza ya estuve ahí adentro en vivo y a todo color en la danza el pocho hasta disfrazada iba yo con el sojol la ojita de castaña el velo la careta llevaba yo todo entonces pero nunca me he atrevido a hacer el puente entonces vamos a hacer ahorita puente tranquilón ¿está conmigo? 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 ¿ya? vas a ver en la pantalla los controles para que le pongas play con este, mira bueno, ahorita te lo pongo a ver con este dedo con este apuntas y le pones play con el índice ajá, ok ¿con cuál doy el? con el índice apunta al play y pícale con este dedo ¿no sale play? ya lo vi ok, apúntale ¡ah! ¡diablo! ¡oh! ¿cómo? ok, y este ¿para qué lo agarro? ¿me agarro? ahí me están amarrando el chumo ahí estoy delgada bajé un chulo aquí en realidad virtual soy hombre oye, eso lo deberías de componer no sé a quién le estoy hablando pues aquí estoy viendo al chavo que me está amarrando puedes voltearte hacia el trance ¿hacia dónde? ¡ah! ¡diablo! efectivamente ¡jesús cristo! ahí viene el ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? efectivamente el ¿cómo se llama? voy a tirar todas las ¿cómo se llama? el tren la bestia ahí viene la bestia con unos tíos de Guatemala ve ¡diablo! me siguen a mamá me va a dar miedo a mí esta onda ¡ay! ¡jesús! ¡ay! ¡no es cierto! déjame de empujar ¡diablo! te voy a empujar no es cierto no es cierto Jesús ya me dijo que me suelte ¡ay! ¡qué horror! ¡ay Dios! padre querido ¡ay! ¡ahí va! y la vía más rápido prende ¡jesús cristo! ¡ay! ¡ya tírate con! ¡ay! ¡cómo lo hace de emoción! ¡ay! ¡cómo lo hace de emoción! padre hay personas ahora pues no se tira oye la está haciendo de emoción ¿te ayudo? uno claro saraguato voy a dar a ti ¡órale! oye ya me maríe ¡órale! ¡órale! si es que se ve hasta el puente allá arriba a ver ay Dios ¡ah la bestia! ya me maríe ¡ah! pensé que me habían virado el control ahora pues ellos son ¿cómo es? motus motus estudio esto está bien padrísimo para hacer varias cosas con turismo tiene un montón de aplicaciones de turismo educativas se utiliza incluso en terapia para que la gente supere fobias por ejemplo el vértigo si no ahorita por poco y me desmayo ahí votos para sus empresas de veras para sus empresas ahí deberías de ponerte de acuerdo con los saraguatos para hacer también puenting de allá desde Tapimulapa claro bueno yo si me voy me voy a llevar si tienes toda la razón si ya tengo yo ¿para qué llevas tú? si todavía le van a pedir a él ¡ay! como eres gracias hijo a la orden está buena la experiencia por poco me da un bailo ahí muchísimas gracias por la promoción claro que sí papito y nos vamos a ver vamos a ir a ver porque quiero ir yo quiero enseñarle a todos los amigos del diario de Tabasco lo veo yo que es mi estado y es que es una chulada la verdad sin mentirle ahí me voy a operar con una de las garritas obvio ahí tienes mi número es que esto hay que esconderlo así es queremos que nos visiten claro que sí por supuesto que ahí voy a estar yo les invito a que nos visites y que tiene un amigo tenemos las lanchas tenemos los tabancitos unas tabañas para aquí ah perfecto negro el recorrido no se van a arrepentir una chulada de recorrido sí meterse a un río que se llama Tabasquillo un brazo del Grijalba luego un sendero de Manglare que es una chulada luego un arroyo que se llama La Calzada el río Grijalba San Pedrito y Luzumacinta por ahí nos vamos a ver negro lo que tenemos nosotros estamos bajando el puente a 12 kilómetros y medio hacia adentro ahí tiene un amigo que se llama el Negro Chon ahí nos estamos viendo ya saben el Facebook del Negro Chon el Negro Chon pantano de Centla sale pues en elito de acá ahí nos estamos viendo gracias no, sí, sí ya estamos desaparecidos oye pues aquí seguimos vengan des una vuelta en el sujón también estamos las muestras la crónica está por el otro lado este nos vemos meninas hasta luego tienen que venir a disfrutar y ver toda la oferta turística que hay en el estado y hablo y aquí te traen ay están tus primas las víboras y van mira nomás todas las víboras y allá que tienes más víboritas oye de dónde no qué me voy a poner en la mano no lo voy a tocar oye de dónde de dónde vienen ustedes de aquí de mi esposo del yunca de dónde del museo de la venta no no es el que se va levantar ahí de repente va a empujar esa onda ¿estás seguro esto? ¿seguro? no hay aprendizos ahí estamos hijos vámonos pues lo que sigue lo que sigue de dónde son ustedes de aquí pero de dónde dónde vamos a dónde podemos llegar a ver o dan algún curso o algo no lo saques por favor quita la mano de ahí platica dónde dónde podemos buscarlos a ustedes en caso que queramos un curso o no las saques por el amor de Dios son primas de Iván yocuima, Tabasco ¿eh? yocuima, Tabasco sí yocuima yocuima ¿tienes una tarjetita? en esos estados pero fueron por ellas ah, ok bueno es biocuima y los pueden contratar para ir a para enseñar este ay, no ese es el dragoncito azul ¿cuál dragoncito? ese es ¿qué dragoncito? ¿qué le dijeron? es un dragoncito azul ¿qué es eso? ay, Dios ay, Dios ay, el dragoncito mira es un dragoncito ahorita va a escupir fuego que parece el de el ceno ay, mira qué bonito está ah, pues sí tiene cabecita de dragón ya gordo porque se va a escapar y cuesta millones de pesos esa onda gracias papito gracias vente no va a esa que quieras sacar el gorot y ya va oigan mira nomás échame un tour ahí en general así toda la gente está comiendo plácidamente toda la gente está feliz porque ya están mascando algo yo sigo con mi chis yo sigo con mi chis vamos a ver el dragon está dominando que es un par del grupo integrado no son amigos nosotros vamos a ver ahí viene la campesina productos de cacao tenemos lo que es cordillo chocolate avena con cacao y aparte tenemos también lo que son las tablillas pero pues la verdad y tienes ruta también tenemos la ruta para el taller de chocolate tenemos el taller básico que es el taller de chocolate paquete gastronómico también tenemos paquetes para 40 personas 30 personas y los buffets por ejemplo los servicios de coffee break para la empresa oye lo que estaba yo viendo dice la comida se puede elegir entre puchero de res o gallina carne picada con arroz o pollo con verduras me tuviste desde gallina me tuviste desde gallina gracias mi reina la campesina con sus productos acá tenemos a las cocineras tradicionales de tabasco mira nomás cuando veo cocineras tradicionales me emociono horriblemente miren nomás tienen el budín no cigua el cigua el cigua es este blanco es de yuca el cigua es el delote este es el cuando el salma está muy más durito pues se tiene que colar para que este el pan delote el pan delote cuando está más tierno ajá ok pero este es como consistencia como un budín exacto ok acá tenemos el mané de cerdo mané de cerdo este se llama mone de cerdo mone de cerdo acá tenemos los tradicionales tamalitos de pusiane de frijol este es de tapijulapa ¿cómo se llama? pusiane pusiane ay dios y de frijol pelón frijol pelón con chicharón ay mano que belleza y acá tenemos el uliche es el uliche el uliche de comalcal explícanos que es el uliche el uliche es cuando se hace la gallina de rancho se pone a a sancochar que la llamamos aquí en tabasco ya después las carnes se sacan y se amasa se atola se bate la masa ajá el maíz esto ya de ahí se va a tostar la pepita de la calabaza y ya es lo que para que le pasamos que rico y también tiene el bueno el budín este es el budín con cajeta y coco ay mana que rico y el merengue el pay el pay de queso tabasqueño pay de queso tabasqueño que es buenísimo aquí están las cocineras tradicionales de tabasco es noemí córdoba y carolina ah tocallita mi tocallita carolina ponce que la cual recibe aquí y explicarles un poco de 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 empezar invitamos a que asistan para que prueben nuestras deliciosas comidas tradicionales está en Claro que sí, maná. Y huele, y huele. Está también la sazón de Eli. Cocinadas tradicionales del Tabasco. Eli, aquí trae otra belleza tabasqueña. Eli, mira, mamá. Eli famoso, artista. Ve, ve acá, Eli, ven. Ah, sí, trae su cocina choncal acá, mira. Ah, joder. Ay, pijije. Pato. Pato en chirmol. Ay, Dios, me pusiste la cabecita. Este es el pijije. Perdón, el pato. Aquí tienen el chirmol de pato. ¿El chirmol es un guiso de qué? Tradicional tabasqueño. Ha hecho a base de pato, pepita, tortilla frita. ¡Vamos, vamos, rico! Me pasó que se espesa con tortilla frita. Ajá. Y la pepita. Y la pepita. Aparece que en nuestro platillo así está. ¿Y ese es el uliche? Ese es el uliche. Ajá. El platillo ancestral. Acuérdense que es ceremonial. Ajá. Que se preparaba solo en los tiempos de muertos. Ajá. El que se prepara para la... Este es gallina con maíz. Sí, maíz. Y pepita. Y pepita ya se le pone la pepita de jimoriana. Ajá. Y el chile machico tostado. ¡Hala, bestia! ¡Qué delicia! Ya se apola con las manitas de masa. En cada cuchara se usa. Se usan con las manitas. ¡Qué maravilla! Cuchara. ¡Qué delicia, mamá! ¡Qué delicia! Y ve, y acá tienen también cosas que no había mostrado. Otro tradicional tabasqueño para acompañar el chirmol. ¿Quién está relleno? Este, un platanito relleno de queso o un platanito frito. Este es blanco, que es básicamente nuestra base. ¿No hay, mamá? Que no puede faltar en ninguna casa tabasqueña. El platanito frito. Recuerda que el platanito también es, son personas plataneras. Así es. El oro verde. El oro verde de tabasco. El oro verde de tabasco. Y así doradito, cuando más bonito se ven, pues. Doradito. Lo acompañamos con un chile de chicharrón y queso. Me quiero morir. Me quiero. Ahí seguimos. Esta es una típica cocina chontal. Es el, al, al, al carbón, pues, en... Toda la leña con leña de tinto. Toda la leña con leña de tinto, de árbol de tinto. Y esta es la gente. Ajá. El paquete tradicional que usamos, que no lleva barro, es al natural. Al natural. Pues, muchísimas gracias, Eli. Nos estamos viendo fuerte. Claro, ahí, ahí. Ahí tienes todo. Todos a todos, le invitamos a que vengan. ¿Yahual, mamá? ¿Cómo se llama todo? ¿Yahual? El yahual. El yahual. Aquí pone, Eli pone aquí su verdurita y todo. O se ponen para ahumar las quícaras. Para ahumar, o el platanito también, ¿no? Sí, aquí está lecho de chicharrón. Sí, como un día. El plátano ahumado, y luego frito es una chulada también. Tenemos el bush. El bush, ¿qué es? Es la cantimplora. Esa que está aquí, ¿ve? Es que llevaba el campesino. Es una cantimplora. Ana, es la cantimplora tabasqueña. ¿Qué hiciste, mamá? Ah, estaba. No, es que este lo voy a guardar. Este lo voy a guardar. Oigan, ¿qué más hay acá? Está, bueno, embutido de comer, chalpan. Ahí estoy viendo. Ellos los mismos. Yo creo que estuvieron en el festival del queso, no me acuerdo muy bien. Ahorita vamos a ver. Pero, está todo eso. Y, miren, aquí siguen estando mis pochoneras. Aquí traen, ¿qué traen? ¿Vieron acá? Salimos mone de cerdo. ¿Mone de cerdo? Sí. ¿Lo tienes por ahí? Sí. Es mone de cerdo. Ay, el curtido este huele. Delicioso, maná. Este es cebollita, pez de roja y amachito y limón. Huele delicioso. Y ahí tiene lo que es el mone de cerdo. ¿Qué es el mone, maná? El mone de cerdo es una carne muerta en una hoja de plata. Es carne de cerdo. Puede ser de pollo, puede ser de golejita de palo. Puede ser de pescado. Ajá. En este caso es mone de cerdo. ¿Es de cerdo? Es el tradicional mone de tapiculapa. ¿Y este cómo se coce? Este se coce abajo. Al vapor. Se pica todo lo que lleva el tomate, la cinturilla, el chile, el chile, todo lo que lleva. Se envuelve con la carne y se le pone en plato. Maravilloso, maná. Esta es la hoja santa, la que dicen es el momo. Es el momo, es el momo, la hoja santa. La hoja santa que también le da muchísimo sabor. Nosotros en nuestra cocina tabasqueña tenemos hojas con mucho olor y con mucho sabor. Como lo es el chipilí. Lo puede probar. Ay, maná, está tan rápido. Qué horror. Qué miedo me da. Pero pues vamos a probar. Todavía no me acabo de olvidar esto. Vamos a probar aquí el... Ay, qué suavecito, maná. Sí, porque está bien. Qué suavecita. Gracias, maná. Así nomás, sin agrio. El sabor que le da a la hoja es una belleza. El puerco está suavecito. Así es. Súper jugoso. Así es. Esta se acompaña con el arroz, con tortilla y su salsa de sochilla. Chamecos, no saben qué cosa tan deliciosa tienen que venir a probar. Ellas son cocineras tradicionales de Tabasco. Estoy con Jacqueline Pérez. Y Pérez. Y de Tapiculapa, pueblo mágico. ¿Esto lo encontramos en Tapiculapa? Sí, en Tapiculapa y el sabor de la tierra. En el restaurante, el sabor de la sierra. El sabor de la sierra. ¿Dónde? ¿Qué es en la otra, en la pizza? El Pichul. El Pichul. Es una tortilla grande, chaman, esa tortilla está preparada. Lleva frijolitos, queso de hebra, la carne, el sugar crema. Ese también es buenísimo. Es una pizza. Ese también es buenísimo. Pero esto está, ¿cómo me dice que se llama el restaurante? El sabor de la sierra. ¿Mana, me lo va a guardar? Sí, claro. Para que lo pruebe mi gordo, que no ha comido tampoco. Voy a darle otro llegue porque esto está... De veras, buenísimo. Perdón, ahí no tengo... Guárdamelo, vamos a guardarlo aquí. Empújamelo otra vez, así. ¿Seguimos acá? Que lo postre, hermano, que no puedo pasar. Ya nomás te volteaste. Oye, platícame de esto, que se ve preciosísima. Esta es una rosa primavera. Sí, ya ves que estamos en primavera con piña. ¿Con piña de moranguillo? Sí, piña y de tabasco. ¿Y esto es cajeta? Sí, dulce de leche. No hay nada más bonito que le pongan dulce de leche y cajeta a las cosas. De veras, por Dios. Yo que me diga esa onda, papá. Oye, ¿y tienes también la versión panquecito? Sí, en piña. Exactamente. Panquecito de piña. ¿Este también es panquecito de piña? Es de los pais con queso tabasqueño. ¿Este es el pais con queso tabasqueño? ¿Y lo haces con el queso que es como el del doble quema, el del coronario? Es el tema tradicional. Es una belleza, no se lo pueden perder. Estoy con doña Carolina. Me tocaña. Echa, mamá, te presenté otro. Me está sacando. Me saco. ¿De onda, mamá? A ver, ponle a ver. No, no, mamá. ¿Y este dónde lo podemos conseguir? Fuera de aquí. O sea, en Tapijulapa. En Tapijulapa también. En mi casa estoy trabajando ahorita. Es que hay que ir a Tapijulapa, chamacos, porque aparte es un pueblo maravilloso. Es un pueblo mágico ya. Y bueno, y van a comer delicioso y se la van a pasar de lo mejor en Tapijulapa, en Villaluz, mano, en las pastas de Villaluz. Ahorita con los calores que se van a venir. Viene la zona de... Ahora en la pesca de la salina. ¿La pesca de la salina? ¿La pesca de la salina es? El 14 de abril. ¿De abril? 14 de abril. Tenemos quírgoro. ¿Ves? Está muerto de hambre. Lo que pasa es que ya se me va a notar el fuego glucémico. Se me va a ir. Ahorita regresamos, pues. Gracias, ¿cómo eres? Nos vemos en Tapijulapa pronto. A ver, estamos. Esta es otra de nuestras tradicionales. La mojarrita, este... No, esto no es mojarrita, es robalito, ¿no? Es un robal. Robalito frito, así, huele a... ¿Cómo se llama? ¿Al mojo de ajo? No, natural. Ah, ok. ¿Qué es lo que me huele a ajo? ¿La tortilla? Natural. Por supuesto. Está también la jaivita, la tortilla de maíz al mojo de ajo con quesito y camarón. Camarones. Este es que como... Camarones a la huachile. Camarones a la huachile, que se ve delicioso. Ay, Dios. No hay nada más romántico que un camarón envuelto en tocino, señoras y señores. Minilla de jaiva y... No. Es este, jaiva en chipotlada. Jaiva en chipotlada. Ah, ok. Y camarones al coco. Todo esto es de en paraíso. Bueno, es el restaurante. No, estamos promocionando nuestro próximo evento que se llama Las Delicias del Mar. Seis y siete de amigos. Playa del Sol, seis y siete. Oye, ese va a estar interesante, mana. Artesanía, gastronomía, eventos cultulares en el municipio del Paraíso. Todo el sabor del mar a tu paladar. Oye, vamos a tener que ir, gordo. Este, güey, este es el portal de bonito. Bueno, seguimos, nos regresamos al, ¿cómo se llama? Nos regresamos a la parte turística. Y aquí tiene, está Rancho San Román. Miren nomás, lugar ideal para tu descanso y reuniones de trabajo. San Román está en... Siete kilómetros de Jonuta. Ya hemos estado ahí, perdón. Perdón, ya decía yo, si el otro día estaba yo tratando de acordar. Es a donde llegan los italianos, mana. Te dije que me hicieras ahí recepcionista, pero no me... ¿Qué pasó? Oye, no, en dos ocasiones hemos ido con las embajadoras a comer ahí en el Rancho San Román. Súper a gusto. Y ahora ya tengo una... Ah, sí. Ah, qué buena. Oigan, chamacos, de veras, este lugar es mágico. Es una belleza, está a la orilla del río. Sus campañas tienen aire acondicionado. Y es un lugar maravilloso para irse a desconectar un poco de todo el trajín del trabajo, del estrés y todo eso. ¿Dónde encontramos el Rancho San Román? A siete kilómetros de... Página de Facebook. Página de Facebook. Tenemos nuestra página oficial también, Twitter. Ajá. Les manejamos reservaciones por Airbnb, Booking. Ah, jodelo. Sí, claro. Ah, very important people. All the style in the world. Mira nomás. ¿Qué cosa te digo, mana, que me debes de... Contrátame, contra... No, necesitamos vendedores. Pues ahí está, beba, ahí está, de una bella. Oítenla. Ahora pues, ahora pues. Oigan, pues tienen que venir. Rancho San Román, de veras que es uno de los lugares más bonitos que yo he visitado también en el área de Conuta, aunque no sea Tabasco, ya pasa a ser palizada, pero... Cuartito y mata-mata, es como palenque, ¿no? Es como pichucalco. Oye, nos creemos con pozocias. Así es, mano. Así es. Todo el mundo. Dame mi chis, por cierto, dijita. Pues luego, luego me acordé. Oigan, gracias. El Museo de Chocolate, Drupa, que también lo tienen que visitar. Chamacos, ellos están en... ¿Comalcalco? ¿En dónde? Carretera Cárdenas-Comalcalco. No, chamacos, está el museo, pero tienen... Ve, tienen Temazcal. Esa es la ciudad de La Chonita. Ah, pero está ahí luego, luego, ¿no? Está cerquita. Está cerquita. Bueno, ahí está. Que está igual en la carretera Cárdenas-Comalcalco, está la hacienda La Chonita, donde tienen Temazcal, chocolate, hospedaje y excursiones. Y aparte están ellos. Platícanos un poco de Drupa. Bueno, estamos Drupa Museo de Introyectivo del Chocolate. Somos, pues, un proyecto de empresa familiar que tiene como fin el rescate de la economía y la hermosa tradición del cacao. La familia Bastoncelos Martínez, de la cual el chef Armando, su servidor Memo y otros miembros, pues, justo tenemos a bien. Y respetando algo que en su momento fue economía, pero también la única familia. Perfecto. Y es mejor que trae un rico sabor. Perfecto. Ahí tenemos variedad de servicios, incluyendo el recorrido como tal y la venta del fruit. Con gusto, aquí tenemos nuestros volantes publicitarios. Ahí está, claro que sí. Para que Drupa Museo en Facebook, así lo pueden encontrar, chamacos, para que hagan el screenshot y visiten, de veras. No, díganme, ay, que no vaya a hacer nada, enseme a la santa, porque aquí no hay nada que hacer. No es cierto. Estamos viendo que hay un chorro de cosas que hacer. Y muchas cosas que hacer. Sí. A 50 minutos de Villahermosa. Ya ni se queda a dejar a su tambien. Sí, claro. Y con el ambiente. No, hombre. Estamos con todos los que hay aquí. Todos los variados en el tema de que estamos en el lado. La camina va a hacer de todo, hombre. Eh, eh, eh. El espíritu de la joven de Guadalajara se puede pedir. De ver lo que se cansa, uno va. Así es. Oigan, aquí está el Conalep de Villahermosa. Saludos, chamacos. ¡Bien! 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 Eso es todo. ¡Bien! ¡Bien! Yo lo que encontramos, pensé que nada más chistosa. No, no, no. Pensé que nada más estaban aquí como apoyando, pero no. No. ¿Ven que día tres? ¡Bien! 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 Somos estudiantes de sexto semestre con apasionados por Tabasco. Quedamos recorridos a pie del Centro Histórico de la Ciudad de México, de la Ciudad de Tabasco. ¡Órale! De Villahermosa. Tenemos tres recorridos, uno sobre los museos, otro sobre el Centro Histórico y otro sobre Plaza de Armas. ¡Órale! ¡Qué bueno! O sea que si yo quiero venir a turistear y no sé para dónde jalar, me contacto con ustedes. ¡Claro! ¿Y ustedes me llevan a los museos? Claro que sí. Estamos ubicados en la calle Lerdo, esquina Colaldama, en el Centro Histórico, en el local al CIS, Tabasco. ¡Órale! ¡Qué buena onda! Y mira qué buena onda que vayan acompañados de los chavos que les van a poder llevar y recorridos a pie. Aparte a pie, que es como mejor se aprecia. Sí, mana, es como mejor se aprecia. Te subes al Chocobú y no ves nada, pues, porque va hecho la mancha esa onda y no ves nada. Y aquí, al contrario, son recorridos a pie donde van a poder, me imagino que, ándale. Están en el centro, por ejemplo, la Casa de los Azulejos, la Casa Museo de Carlos Pellicer Cámara, Galería de Arte del Jaguar Despertado. Centro Cultural Villahermosa, el edificio Melody, Casa Mayanz. ¿Casa Mayanz es el que era el hospital? Sí. ¿Y si espantan ahí o no? Pues vamos a tener también un recorrido del esplanto. ¡Ah! Con leyendas y un rico recorrido animado. Aquí tenemos a Tascop. ¡Mana! ¿En serio? Ese sí me van a llevar. Nuestro performance. Aquí tenemos a Tascop con Tacop. Mi padre, que es mi cara de cansado, Tascop. Pero bien moderno, Tascop. Ven para acá con su jean. Ya no es. Tascop bien cultural, mi compadre. Es multicultural. En el momento de la colonización, pues, me sometieron y ya pues. No, ahorita es que pedí perdón allá. Ya te dejo. Síganos en nuestra página. Claro. En Facebook, guías del Edén. También le damos difusión a los eventos culturales aquí en Tabasco. Perfectísimo. Pues sigan porque de veras es muy buena onda que chavos tan entusiastas como ustedes estén tan enamorados de su estado y de su ciudad y nos puedan llevar de la mano. Ya no vamos a ir a caminar con ustedes un día dejo. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Llevan, llevan un tan celosísimo. ¡Sí! ¡Ah, perfecto! Bueno, ahí vamos a estar. Una carretilla. Ay, Iván, te estás pasando, de verdad. ¡Estás pasando! ¡Gracias, chavos! Te estás pasando. No te voy a volver a tapar. Chamacos, si no se dan una vuelta por acá con nosotros a el hotel de Esmeralda, ¿verdad? También pueden haber... ¡Ah! Este es el hotel que está ahí. Provecho. Esto es el hotel que está, Azul Esmeralda, que está a la orilla del río Puyacatenco. Miren esta vista de acá, esta foto, literal, no está cortada ni ese... No. Esta es la vista directa de la habitación, me imagino, ¿no? Sí, una de las... De la terraza. Está el río Puyacatenco, que es un río empedrado, fresquísimo, para ir ahora ahí a pasar los calores. Está la alberca. Y bueno, es un hotel tipo boutique. Es un hotel boutique, bien coquetón. Y ahí nos van a invitarnos, nos van a hacer la cortesía a nuestros amigos de Azul Esmeralda para quedarnos un fin de semana ya y vayamos a grabar todos los detalles. Claro, Cano. ¿Verdad? Apúntale ahí la hora en que lo dijimos, manita. Los domingos, desayunamos con música en vivo. Domingos, desayunamos con música en vivo, no, pero quiero que vean, por favor, el detalle de la casa. Es una casa que está bastante coquetona. El cuarto, mira, la cámara se ve bastante amplia y la alberca. Esta imagen a mí me impresiona demasiado y, bueno, el Puyacatenco, que es de mis ríos favoritos, man. Sí, porque en ese sí no te hundes. No, no. En ese sí no te hundes porque es río empedrado, entonces no es eso. Ellas están en el Puyacatenco. Por favor, sigan la página de Facebook. Se llama, la página de Facebook es Azul Esmeralda. Hotel Azul Esmeralda. Ahí está, mira. No, mamá, ya te voy a visitar. Ya te voy a visitar. Por favor, no lo sé. Un intercambio ahí. Ya agarré fin de semana, chabaco. Gracias, comadre. Están también, fíjense, chocolate de mesa, los abuelos, la hacienda de los abuelos que está en... Paraíso, Tabasco. Ah, paraíso. Como de paraíso ahí. Ve, cualquiera diría que chocolate nada más viene de Comalcalco. No, también en paraíso y tienen su polvillo casero. Tienen su chocolate de mesa. Todo chocolate de mesa. Tienen con almendra. Uy, este polvimenta va a estar buenísimo. Y esta es la mejor creación. Esta es la mejor infección del universo. Esta es una mazorca de cacao. Y el musílago con chamoy es lo mejor que puede haber en este mundo. Igual tenemos el agua. Ah, tienes también el agua de musí... Mira, qué cosa tan deliciosa. El musílago. Si el cacao es bueno, el musílago también. Digo, todo lo que venga envuelto aquí, todo lo que venga dentro de esta onda, es muy chulada. Pues está el chocolate. Los abuelos aquí pueden venirse a dar una vueltecita. Hay chocolate con arándano, con almendra. Ah, mira. Esa es la presentación en polvo. Ajá, presentación en polvo. El básico es chocolate con canela. Uy, chocolate con canela, qué rico. Chocolate con arándano. Este chocolate menta de estar buenísimo. Con almendra. Es lo que siempre se llama en polvo. Ajá. Luego viene la gama de lo que son chocolates de mesa. Este es chocolate chai, chocolate amargo, chocolate con menta, chocolate con canela y chocolate con almendra. Ahora, cabe resaltar que nosotros hemos ganado tres veces el primer lugar en el paraíso. Órale. A nivel municipal tenemos tres primer lugares. Ajá. Y al igual que tenemos el polvillo casero almendrado amargo. Uy, esto está... Es amargo. Buenísimo. ¿Qué lo vas a dar a probar ahí, mana? El de menta. El de menta, hoy, sí, por favor. Es chocolate amargo con menta. Es de este, está buenísimo. Chocolate amargo. Uy, huele delicioso. Puro cacao. Oye, esto está riquísimo. Riquísimo el chocolate de pormenta. No tiene el caso ni el de la azúcar. Lo que se hace es maravilloso que no tenga azúcar. Pues, amamos, nuestro producto es bastante para que necesitamos los crambutas y que sean medicinales a la vez que ayuden a las personas que se van a necesitar. Bueno, esto por venta, buenísimo. Chamacos, vengan a visitar a los abuelos aquí en el Yanis o en Paraíso. Muchísimas gracias. Vamos a la venta feria. No, ni siquiera, dame, regálame un poquito. Tienen ahí un casito donde. Vamos a estar en la ex. ¿En la feria? En la feria. Ah, perfecto. Hay que visitar con todos los productos. Maravilloso. No, hombre, ese chocolate de pormenta está excelente. Y esto también, amigos, es lo más refrescante del mundo. El agua de musílago de cacao. El elixir de la vida. Es maravilloso. O sea, es que es un po' súper más chido. Bueno, es un po' súper más chido con el sabor del chocolate allá adentro, ¿eh? Y es un po' súper mejor. Sí, es un po' súper más chido. Mmm. Mmm. ¡Buenísimo! Visiten la hora de la feria, pero vengan para acá, no se pierdan el ya. Muchísimas gracias. ¿Van a estar en la nave uno? En el pabellón artesanal. Pabellón artesanal, por ahí van a estar mis cuates de los abuelos. Gracias. Oigan. Oxolotán. Oxolotán. ¿También hay tiempo que les manda? Sí, es el centro turístico prácticamente Oxolotán de Cama. Oye, ¿y aquí qué tal? Este es el extracto de vainilla. ¿Para cocinar? ¿Lo puedes abrir? No, este es el centro turístico prácticamente. Oye, prácticamente esta empresa lo está recibiendo. ¡Oye, qué rico huele! Es alcohol, ¿verdad? Sí. Mira, oye, la vainilla. Oye, esto, por esto debe ser carísimo, hermano. ¿Ustedes lo venden? ¿Cuánto vale este? Sí, es que la vainilla es como, ¿cuál es? ¿Por qué es tan cara? Es porque, este, tarda mucho en cosechar, ¿verdad? Sí. Y cosecha muy poquito. Sí, sí. Chamacos, es caro, pero la vaina natural de la vainilla en los postres y en la cocina es el mejor sabor que hay en el mundo. El, esta es la plantita, ándale, esta es la plantita de vainilla. Y, este, y sí, es un sabor inigualable, incluso hasta el helado de vainilla con, que se ve, que es blanco, con la pura pelotita negra de la vainilla. Sí, eran semillas de la vainilla, eran semillas. Hoy, bueno, yo hice un día un cheesecake, pero nada más la varita me salió en 300 pesos. Hice un cheesecake que me quedó, pero ya no lo volví a hacer, pues, porque... Pero bueno, lo probé una vez en la vida y eso no, hay que dárselo por lo menos una vez en la vida. Oye, y estos chocolates que, mira, tienen almendra, arándano. Uy, qué bueno se ve esto, mamá. O de pistache o de arándano y acá mezclado. Ellos vienen de Oxolotán, es el Comité de Desarrollo Turístico de Oxolotán. Oye, y ahora raíces de la montaña. Vainilla orgánica de Tacotalpa, Tabasco. Oye, y ahora que en Tacotalpa, digo, que ahora en Oxolotán va a volver a hacer la muestra de teatro y todo eso. Sí, así es. Va a volver a agarrar agua de Oxolotán. Qué bueno, me da muchísimo gusto, por eso es un lugar maravilloso. Claro. Compañitos, compañeros. Gracias. Ay, me da ganas de llorar cada vez que la veo. Cada vez que la veo, las tostalitas. El pozol y tos, son tostadas de pozol con ajos, señoras y señores. Hay con naturales y con ajos. Y esto, con cualquier queso tabaqueño, con cualquier mole, sabe buena, las tostadas de pozol. Ay, ¿cómo puedo bajar una de estas solitas? Así a puro de, son tostadas de pozol y cacao. Vienen de Balancán, ¿verdad? Balancán. Desde Balancán, Tabasco, están con nosotros. Vengan por sus tostadas de pozol, de veras. Esto es, están en mi corazón desde hace cuatro años, ¿están? Tres años. Tres años. Bueno, bien, gracias. A ustedes, señoras, señoras, chalpan embutidos gourmet. Aquí tenemos lo que viene siendo, lo que lo venimos manejando como la butifarra. Así es. Ah, la butifarra tradicional, enchilada y ahumada. Ay, butifarra enchilada tradicional, enchilada, ahumada. Este que es el queso de puerco. Queso de puerco. Las salsas que le tienen que poner. Ve acá, si acá está preparando, ve. Ay, Dios, papá. Mira nomás qué delicia. Las butifarra de, ¿son de Jalpan? Así es. De Jalpan de Méndez. Sí, estuvimos en el festival de la butifarra allá y lo conocimos allá ustedes a Jalpan. Hola. Allá anduvimos, papi. ¿Cómo aquí están? Qué gusto verlos de nuevo. Pues aquí vamos, papá. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren, por favor? Te vamos a robar una butifarrita. No, no. ¿Cuál es la enchilada? Esa no la había robado yo. La rojita, la rojita. Oye, este, brother. ¿Cuál es? Acá están los sustitos de mitad. Mmm. Mmm. Oye, esto está buenísimo. Oye. Pica para verde. Jalpan embutidos gourmet. Este, Luis Eduardo es un chavo que le ha experimentado mucho ahí a la butifarra. Y ha hecho cosas maravillosas incluso también con el queso de puerco. No, no, te pasa, de vera. No, adelante. Es un gusto tenerla. Y aparte me lo está preparando, eh. Ay, Dios. Ay, me va a enchilar. O sea, a ver, agárrame. A ver, te agarrago. Oye, casi quiero. Gracias. Oye, mira esto nomás. Es la butifarra enchilada. Esta no la habíamos probado. Ay, con permiso, chamacos. Me consienten demasiado aquí. Sí, gustazo, saludable. Mmm. Bueno, eso vas a sentir el sabor del picante, pero obviamente lo pica mucho. Solamente lo pica. Pero si para... Está buenísima. Y no vas a encontrar pellejitos, no está grasosa, no está plurimentada. No. No, es lo que decíamos. Los conocimos allá en la feria y sentimos que el sabor era maravilloso, pero que no... Precisamente eso, que no se sentía ni muy grasosa. Limón condimentado, porque hay otras butifarras que andan repitiendo hasta 15 días, ¿verdad? No, pero esta no. Esta está muy, muy, muy buena. No, esperábamos. Ahí estábamos para terminar. Al contrario, me da mucha gusto. Amor, ¿estás viendo? ¿Vas para la feria? Sí. Vengan a comer. Al camarón, ¿me se ve tan lucho? Oye. ¿Qué preocupes? Oye, ¿ya me vas a matar aquí a Villamosa o cómo va a estar eso? Sí, de hecho entregamos aquí a Villamosa los fines de semana. Y a restaurantes y los portales también. Ajá. Y los clientes ya nos pueden hacer los prelivos y nosotros nos traemos también. Allá en Chalpan Embutidos Gourmet. Exactamente, nuestra página en Chalpan Embutidos Gourmet. A nuestro número, 99, 99, 09, 0905, 85. ¿Tienes una tarjeta? No importa, papá. Para eso existe esto, ¿eh? Así es. Los cinco principios. ¡Ja, ja, ja! Pero tenemos tres abuelos. Ya te voy a hablar porque esta cosa enchilada, esta botifarra enchilada. Rápidamente, coméntale a la gente, ¿qué es la botifarra? La botifarra es un embutido de carne de res y carne de cerro. Va mezclada con condimentos, con sal, ajo, pimienta, lo básico. Se embuta en una pipa de cerro, se le da cocción, se agarra y bueno, y ya está. Son una belleza, y son de Jalpa de Méndez. Así es. ¿Me estamos viendo? Gracias. No me quiero ir. Ve. Acá tenemos, es este, la cabaña del búfalo. Quesos y carnes en Guzmanguilo, Tabasco. Y estamos viendo, ¿es queso de búfala, mena? Sí, es queso de leche. Queso de leche de búfala y carne de búfala. Este, es otra de las cosas que hemos estado experimentando los tabasqueños y Guzmanguilo, Tabasco, con la carne de búfala y la leche. Este es ahumado, mena, te voy a robar un pedacito. Ahumado y azalero. Este es el ahumado. Buenísimo. ¿Y el queso de asadero? ¿Y aquí ven? Están vendiéndote la pesadilla, hombre. Buenísimo. Es la cabaña del búfalo, por favor, chequenla ahí. ¿Tienes Facebook, comadre? Sí. ¿Cuál? ¿En tu Facebook, Cecilia? ¿Lendecho Ochoa? ¿Así te busco? Ah, no, no, no. Ok. ¿Cuál es? Productos del búfalo Lendecho. Ah, no. Productos del búfalo Lendechi. Así lo pueden encontrar en Facebook. Está maravilloso. Tiene muy buen sabor. Este es ahumado. Está tremendo, man. Gracias. Muy bien. ¿Qué es tu amigo? Productos del búfalo Lendechi. Productos del búfalo Lendechi. Así es lo que tiene. Muchísimas gracias, comadre. ¿Son de Guzmanguilo, Tabasco? Sí, así es. Sí, lo amo. La misma que tú. Gracias. Amo. La cocina toda aquí. Amo. Mirate mucho la piel. Mati, me encanta. Más que hay que probar. De cacao. Mira nomás. Chocolate. Los Knips. Es el rincón del Edén. ¿Esto qué es, maná? Chocolate con amaranth. Con amaranto. Ahí está el chocolate con amaranto. Este trae, estos son 20. Y estos son, miren, frutos secos con Knips. Hermana, esto está preciosísimo. Frutos secos con Knips. Estos son cacao. El Knips de cacao es el cacao triturado. Tostado en leña. Tostado en leña. Y que aporta así energía. Energía. Y sirve para el colesterol y el inserido. Y tiene arándano, pasita, almendra. Y tiene otro que sea dulce. Sí, es. Exacto. Que sea como dulce. Este es dulce. Y este es con frutos secos. Mire, pruébelo. Y este trae Stivia. Lo que estoy viendo, para los diabéticos. Este es para los diabéticos. Sí, porque trae un 5% de Stivia nada más. Trae un 95% de cacao. Pasta de cacao. Que la pasta de cacao es este. Ajá. Y es para los diabéticos. Y esta pasta de cacao 100%. Esta sí no tiene ni azúcar. Esto debe ser súper. Esto debe saber. La verdad que está muy rico. Este es al 100%. Al 100%. Esta. Pero esta es con Stivia. La que estoy dando ahorita es con Stivia. Esta dulce. Buenísima. Sí. Buenísima. Buenísima la de Stivia. ¿Son el rincón del Edén? ¿De dónde son ustedes? De Comalcalco, mi amor. Chocolatería artesanal. Búsquenos. ¿Tienen página en Facebook? Tenemos página en Facebook. Tenemos nuestra página. ¿Está bien? Rincón del Edén en Facebook. Ahí lo pueden encontrar. ¿Van a estar hoy en feria? Sí, mi amor. Sí. Sí, porque hay que visitarlo. Esperemos que sí estemos en feria. Te voy a robar otro de estos. Sí, sí. Claro que sí. Deliciosísimo. Y aparte es súper saludable para los chavitos que luego andan comiendo quién sabe cuántas posterías, ¿verdad? Sí, sí. Mejor darle lo más sano que es. Pero dárselos antes de la una de la tarde. Después de la una de la tarde no, porque si no a las diez de la noche uno casi ve. Pues fíjese que no tanto, porque como es chocolate artesanal, es natural. Es que mi chocolate, el cacao sí me da mucha energía. Cuando estoy así de... Por la tarde que te levantas con... En la siesta, como todo tabasqueño, hacemos siesta. Te puedes comer un plástico de grita y calcura también. Y te da muchísimo energía. Ajá. Es buenísimo. ¿Para qué? Para quemar la grasa, quemar el huestero, el glicerio. ¿La tienes en bolsa de jocales? Yo tengo así. Y lo tengo así, mire, como este. Los nibs son buenísimos, andándolo con los nibs. De veras, si vamos a tomar grasa en la ayunas, pues hay que comer chocolate en la ayunas. Así es. Harto. Muchísimas gracias, mucho gusto. Gracias. Con permiso. No, aquí... Rincón de la edad. Rincón de la edad. Ya nos la encontramos, ¿verdad? Aquí comprando el corte y el corte de castallo. ¿Cuánto? ¿El corte de castallo? Sí, de castallo. ¿La tienes para disfrutar? Sí, aquí se mueve. No, 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 no. Es muy agradable. Aquí está. Es muy agradable. Sí, este viene de Oaxolotan de catá. Mano, esta cosa de castaña está buenísima. Está riquísimo. y este es el pan de elote tan rico que huele el pan de elote de donde vienen ustedes? de Oxolotan cuando gusten visitarnos Oxolotan se volverá a poner de moda otra vez así es claro que vamos a ir por allá valienta muchísimas gracias de Oxolotan la oferta gastronómica y turística de este estado es maravilloso en algún momento aquí mi comadre trae cacahuates y cubiletes los tradicionales cubiletes rellenos de queso como un mini paisito de donde son ustedes? nosotros somos de aquí de Viñarruza el cacahuate me lo mandan desde San Cristóbal de las Casas es totalmente artesanal desde la cosecha el pelado y la deshidratación tu lo procesas? si la familia lo procesa ellos nos lo mandan y a nosotros también lo distribuyen huele, huele porque huele ajo porque tengo montado con ajo y chile de árbol y deshidratado con ajo y chile de árbol tengo garapiñado natural y enchilado vamos a apestarnos la boca un rato mmm bueno mmm está buenísimo y es cacahuate 100% orgánico si de donde, como se llama la nos llamamos en caja y nos pueden encontrar por whatsapp cualquiera de esos números en caja ahí tienen el whatsapp 9931 91 39 25 y 99 31 56 93 90 chamaco oye ese de con majo y chile ahí está ve, cacahuate se encaja chamaco para que le hagan el screenshot buenísimo me encantó ese te dejo esta porque ya con esa tenemos no ah bueno no 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 es como como un alimento de confortancia lleno de amor vamos a probar la botifarra vean aquí está la botifarra de lupita con su este salsita de chile por dios la botifarra es lo mejor es lo mejor de los productos tabasqueños más sexys que hay en este mundo la botifarra y aquí está la botifarra lupita que viene de jalpa de méndez gracias palita si oye 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 están metiendo panaditas si hay panaditas no te van a llamar son de palapas de palapas de polo restaurante del amigo polo la palapa de polo restaurante familiar ahí te da el panadita de peje lagarto camarón con queso chamalitos de chile chile y ariana donde está la palapa de polo estamos ubicados en carretera en la isla kilómetro 5 a rompa reforma chiapas mana hay que ir a la palapa de polo provechito con permiso con permiso mana con permiso y que van a hacer una 10 i y ah qué y y Oye, ve, está también allá, mira, el caldero de Raza Parole, ahí está este, chévere. Bueno, ahí está el caldero, también el pozole ahumado, tantito ahí nomás ponle, ahí está. Y esto es toda la oferta, y nos quedamos cortos, ve todo lo que nos falta, ve Gordo, ve todo lo que nos falta recorrer hasta allá. En la Casa de la Cultura, comienza a cantar, a la derecha, 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 a la derecha. Pues amigos, por favor, dense la vuelta aquí al Tiamis Turístico de Tabasco. Estamos en el SICOM, en la explanada, a un lado del SICOM, del Museo de Historia. Mira, el Museo de Tremología de Historia, es donde está Carlos Peñizel, así como en las camanas, tendida con el chila machito. Ahí, en el malecón, y en este marco, mira, donde están los planetas. Y siempre me he preguntado, ¿quién cosecha esos platanitos y quién se los come, Iván? Nos deberíamos de llevar una pinquita ahorita. Oigan, vénganse a dar una vuelta, van a estar estos hasta el fin de semana, jueves, viernes y sábado. Vénganse a dar una vuelta, vengan a conocer todos los productos tabasqueños, toda la gastronomía y toda la oferta turística que hay. No se queden echados en Semana Santa viendo Netflix y metiéndole al buche. No salgan y conozcan su estado. Nosotros, los tabasqueños, debemos ser los primeros turistas de nuestro estado e invitar a toda la gente que nos está viendo también de otras partes, que vengan a conocer este estado tan maravilloso y tan rico que tenemos los tabasqueños. ¿Se sale hoy? Ahí me voy a perder entre el pasaje este, que ve que es un falcocho. ¡Gracias!